¡Ey! ¡Ed, Ed, Ed, Ed! ¡Amiguitos buana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos? ¡Cougar! Bienvenidos a una partidita, pantalla dividida, Call of Duty Black Ops, modo zombies, King of the Earth Totem. En colaboración mortal, aquí está, Casma236. ¡Ey! ¿Qué tal estáis? Que saludo masoso, ¿no? ¿Qué te ha pasado, hijo? ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que sois bien. Soy Casma236 en un gameplay con el señor Reclu. ¿Te parece mejor eso? Sí, hombre. Un poquito, coño. ¡Munición! Vamos por la ronda 10, porque no me gusta grabar la ronda 1, coño. Siempre se hace muy soso. Siempre lo típico. Aquí es cuando pasan las cosas interesantes. ¡Ay! Y tanto. Hay el mono. Hay el mono, Amelio. Mi mono, Amelio y yo. Mi mono, Amelio y yo. Ahorra 5.000. ¿Qué me están pegando? ¡Ay, pues matalos! ¡Ay, mira que vienen los macacos estos a por mí! ¡Somos los conguitos! ¡Ay, estamos re que te vien! ¡Me tocan todo el ciruelo! ¿Y qué le vamos a hacer? ¡Ole! ¡Ay, que vienen! ¡Ay! ¡Tranqui, tranqui! ¡Me pongo nervioso yo con esto, eh! ¡Mmm! ¡Manda! Pero no me quites bajas que yo también tengo que llegar a los 5.000. ¡Ay, ya! 5.000. ¿5.000 pa' qué? Para mejorar. Para mejorar. Para mejorar, bribón. ¿Tiene un cigarro? ¡Horra! 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 ¡Tengo 3.000 de dinero! ¡Horra! 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 Y yo 3.100. ¡Horra! 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 Espérate, no le pegue con eso. Pégale con el otro arma y ese guardatelo vos. Claro, pégale con el otro arma. Pero si seguro que la Kiana recargará. Da igual, pero tú pégale con las pectas. ¡Traca, traca, traca, traca! Mira, tenemos el mismo dinero. ¡El mismo dinero! Como vengan pegados a un truco. ¡Hostias, no! ¡No, que a mí me dan miedo! Sí, vienen perros. ¡Ah, ah, ah! Mira, tienes que ponerte en la esquina, justo, en toda la esquinita. Así, como yo. Sí, pero que yo no quepo ahí, que sólo cabe uno. No, pero te tienes que poner en la otra esquina. ¿Seguro? En esa, sí, tú hazme caso a mí. ¿En cuál? ¿Aquí? No, ahí no. Ahí te pegan, por abajo. ¡No me gusta, no me gusta! En la esquina esta entre el este que hay allí. ¿Al otro lado? Sí. Claro, ya es demasiado tarde. No, aún te da tiempo. Si vienen a mí, se buguean. ¡Ay, los perritos guapos! ¡Guapos! Recuerda, los perros dan munición. Es verdad. Así que intenta ir... ¡Plazca, plazca, plazca, plazca! No sé a dónde estoy disparando. ¡Plazca! Vale, todavía no tienen nada. No toquen nada. No toquen nada. No toquen nada. No matar. ¿Qué haces? Tú dejáme a mí. Ahora, cógelo. ¿Tú crees que has matado a alguien con eso? No. ¿Entonces? Pero lo he hecho porque sí. Por si acaso, ¿no? Por si acaso salían y les daba tiempo a reaparecer, sí. Por los loles. Por los knuckles de mi tía Grilla. ¡Ay, que viene un gorilón! ¡Gorilón, gorilón, no eres el amo! No sé qué canción es esa. No sé, yo tampoco. Sé que la ha cantado a mí, tío. A lo mejor es una que no tiene ni esa letra y se la ha inventado, ¿sabes? Ay, qué susto. Me deja un cara zombie. Sí. Buah, no lo debería de coger, pero... ¿El qué? Un kaboom. Pilla, pilla, pilla. Me pongo nervioso, pilla. No. ¿Cómo voy a coger un kaboom? Sí. Que no. Si tienes el titán, tío. Aguanta 24.000, hostia. Que no tengo titán, ni tengo a Kratos, ni tengo a Polla. ¡Márcame! ¿Pero esto qué es lo que es? ¡Ay! Ahí, ahí. Fundiéndolos plomo. ¡Guau! ¡Ay, mira! Le he dejado ahí en el suelo. Guay, guay. ¡Que me tiran! ¡Que me tiran! ¡Que me revientan! ¡Dios mío! ¡Estos tatualleros de Charlie! ¡Ay! ¡Me he puesto nervioso! ¡He salido del teatro! ¡No me gusta la peli! ¡Cómo mola este arma! Es que este arma es la polla. ¡Es la polla! ¡Te han tirado! No, que me van a tirar a mí. Yo qué sé. A ver. Que es muy mal. Lo tengo que hacer para que me tiren. Me estoy poniendo de los nervios. Pienso que me viene uno por detrás. ¡Corre! ¡Son de aquí! Pues mátalo. ¡Ay! Me pegan por detrás. ¡Ay! 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 Recuerda que si no tienes munición, venga, pégale algún golpe más a algún zombi tú. Espera, espera, espera. Y vamos a hacerle lo del teletransporte. Hay por ahí un crawler, así que... Sí, sí. Pero déjalo que lo he dejado yo. Está ahí, mírale. ¡Ay, los monos! ¡Qué pesados con sus peos! ¡Me cago un poco! ¡Los macacos! ¡Un tiro a los peos! ¿Y qué mejor? ¿Este pedazo de arma? Sí. O mejor a la otra. No, esta. ¿Cuál es la otra? Ah, no. La espectre no. Ven, entra. Espera, espera. Vente con nosotros. No mires atrás. Estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos. No pidas perdón. Y el bien que son de tu favor. Tócame los huevos. No pidas perdón. ¿Y ahora qué? Mejoro yo la mía. Y la metes tú la tuya. ¡Quieres a cagarme en sus muertos! Le 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 Je 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 Oh, 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 oh... Yo lo he cambiado, ojo, oh, 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 oh El caminante entre zombies Y caminando, camina, camina, me encontré contigo Ay, yo me cago en todos los muertos Más rápido que inmediato ¡Ay, no! ¡Uy, está vivo! ¡Qué bien! Sabes que necesito money. ¡Chicán de money! ¡Ay, que me estáis pegando! ¡A mí qué, qué, eh! ¡Chicán de money! ¡Money, money, 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 money! Hay dos crawlers de estos guarros. Zombies arrastrados de toda la puta vida. Tengo... 4.500. No sé si mejorar otra vez eso o ir a por... ¿El qué? Mira. ¿Qué coño es eso? El boni. ¡Ah! Mira, cada vez que a cuchillo... Mira. ¡Que te salgo la capa, Ana! Madre, ¿y eso qué hace? ¡Mata de una hostia! Pues hasta no sé qué ronda, sí. No sé si pillarme una caja o... Hombre, tienes una espectre de warripe, yo te recomendaría que sí. ¿Esto qué es? Eso es la espícola, recarga rápida. Ah, es verdad, que me lo has dicho antes. ¿Cuánto vale? 3.000. ¡Ay, sus muertos! ¿Dónde hemos dicho que estaba la caja? Eh, ahí, en el anfiteatro, en el principio. Voy, 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 voy. En la entrada del teatrito. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. I want you wanna fun, it's you need boys. Boys, boys, anda. Madre mía, que poquita munición me queda de la Predator, chaval. Ah, ¿se llama Predator? Sí. ¡Dragopollas mierdas pa' tu boca! Buah, si te tocan las famas. Vaya mierda. Pero me cago un submuerto. He tenido suerte con esta. Ya no tengo dinero, me he dado la ruina. Doramos, me he dado dinero pa' nada. Que tú te has quedado en la ruina. Más, más... Yo no sé si quitarme la Thunder. ¿Por qué? Es un arma puta madre. Pero es para pelotas. Y contigo no juego a hacer pelotas. Me haces la vuelta. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Sonríe a la cámara! Eh, ¿qué es lo que está pensando en ahí? Ven aquí. Ven aquí, te voy a hacer una entrevista. Súbete aquí a la entrevista. Me llena de orgullo y satisfacción ser un bajito de mierda y que no se me vea. ¿Por qué no te callas? Mira, mira. Y así ves lo del Bouni, mira. ¡Ay, llame! ¡Llame! Bueno, hay que tener cuidado que vienen bichos a cismerte ahora. ¡Toma! ¡Qué tiro le he dado! Toma por culo. Sí, de un cuchillazo, los mato. ¡Ay, no! De dos. Ah, no, de uno. De uno que no les he estado dando. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, no mueren de un tiro, chaval! ¡Qué duro! Claro. ¡Buah! ¡Que no mueren de un tiro! Se arregla rápido. Sí, ahora sí. Ahora sí. Se arregla rápido. ¡Sal, sal, sal! Aquí tienes el titán. Sal, 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 sal. Ya, pero aunque tenga el titán, déjate. Déjate. Y estos bichos tanqueados. Vamos por aquí. Es que no me fío, macho. Aunque tenga el titán, no me fío. Tardan un montón en tirarte, ¿eh? Eso que no se pasa. Además, yo llevo el Quick Revive. Si es por eso... ¿Qué es el Quick Revive? Que te reanimo en cero coma. ¡Ay! ¡Uy! Ahora sí vienen zombies, ¿eh? Sí, sí se nota, sí. ¡Déjame pasar! Te vienen por la espalda. El significado de ponerse nervioso. ¡Qué grito de nena! El macaco siño come pollas este. 4.800. 3.000. Hemos dicho que hay que hacerse. 5.000. Perros, mira, joder. ¡Tú esto! Corre, venga, ponte en la posición. ¡Tú esto! En la posición. Espera, espera. No, no, espera, espera, no, que no te da tiempo, chacho. ¿Dónde, dónde? Allí. ¿Al otro lado? Sí, en el otro lado. Ahí, en la esquina, en la esquinita. Agáchate, ahí, ahí. ¿Y si lo has hecho bien? No, no lo has hecho bien del todo. No se han bugueado. Ah, y yo tampoco. Ah, mira, ahora sí. Ahora no me hacen nada. Claro, ahora me vienen a mí los hijos de puta. Ya estamos los dos bugues. Y ya está, chicos, así es como se buguea un juego y se rompe. El bug de los perretes. Tienes sed, dice. Mira, espérate. Coge. Lo apago. ¡Thunder! El Broughtenhausen. Venga, consigue ya 5000. Ve a encender esto. ¿Es lo que quiero? Espera, espera, espera. Me gustaría llegar a la 20 por lo menos. Fácilmente, sí, ya. A la 20 llevo Bowen y llevamos Titan y el Queer Revive. Yo creo que sí, además llevamos ya armas mejoradas. No hace falta ni que corras, tranquilo. Y vete dando la vuelta y tan. ¿Sabes? Y pin, 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 pinela. ¿Y pin, pinela? ¿Sabes? Limpias. Pum. Y corre. ¿Y pin, pinela? Y dice, vete, olvida mi nombre. Cojo el boom. Nah. Que perdemos un montón de puntajes. Que no perdemos tanto, hombre. Sí, sí, joder. Jamás te pude comprender. Vete, olvida quecito, que me han rodeado. No veas cómo pegan. No veas qué hostia me están pegando los hijos de perra. No veas qué hostia me están pegando los hijos de perra. No veas qué hostia me está pegando los hijos de perra. ¡Olé! ¿Qué has visto? Y pin, pinelo. Me llaman el pin, pinelo. Me llaman el casma, anhelo. ¿Anhelo? Casmanelo 236. Anhelo combatir. Sí, yo ya tengo 5.000. Bueno, en realidad tengo 8.000. Yo tengo 5.800. Vale. Hay que volver a mejorar, ¿no? Cuando eso. Bueno. Por dos. Por dos. ¡Perdón! ¡Inmunición! 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 Espera, espera, no la pilles todavía. Tiene unos monetes para... Ahora, recarga. Ay, si esto está construido. Ah, bueno, claro, que hemos cogido un martillo. Sí, he cogido un... Pues venga. ¡Carpe y terra! ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos aquí ya? Ja, entonces, rápido, dale. Me pico un cojón. Segunda mejora. No, meto. A ver. No, no podemos. ¿Con? Porque solo se puede mejorar una vez. Claro, eso es del Black Ops 2. Del Black Ops 2. Pero puedes mejorar la otra que tienes. ¡Corre! ¡Vete a ver! Estoy intentando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mira mío! ¡Que quiero que te la dejas! ¡No! ¡Cógela! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mira más mala! ¿Qué es esto? ¡Phantom! ¿Esto qué hace? ¿Y la tuya qué hace ahora? ¿Esta? Sí. En vez de dos cáñones tienen cuatro. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo dispara esto, no? Oye, ¿y dónde está la COD? ¿Por qué no hay COD? ¿Yo qué sé? ¡Qué COD, ni CAF, ni Luismi! Pues deberíamos de ir abriendo para afuera, ¿eh? Para los afueras. Hay palos afuera. Coger las pizcolas para cargar rápido, básicamente. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Esto mata, eh! ¡Esto mata a Sanedile, Cris! ¿Tienes dinero? Vamos a hacer dinero en esta ronda de la siguiente y ya... A ver, vamos, fuera. Afuera tienes el AK-74. A mí no me... No me... No me... ¿Y deteniendo el bicharraco este que mata a que te caga? Sí, ese bicharraco, mira. ¡Rebaja! ¿Rebajas? Sí. ¡Ah, no puedo! ¡Corre! No, ahí no. Tira para el otro lado. Para el otro lado, para allá. Para allá. Déjala, déjala, da igual, da igual. Una espectra y no la quiero. ¡El botón! ¡Tira un mono, tira un mono! ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡Tira un monete, monete! ¡Yo he tirado un mono! ¿Qué me va a tocar? Los huevos. ¡Capillo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿La Galil? Yo no sé lo que es esto. La Galil, ni la Galol, ni la Galol, la Galol, la Galol. ¿Tú sabes lo que es eso, tío? No. Es un armote mejorado, ¿eh? Es un armote que me toca tan cipo. Eh, pues mira, podemos ir a mejorarlo ahora. ¿El Galil? Claro. A ver, yo quiero tirar de la caja para ver si me toca una ligera. Pues tira de la caja. ¡Tírame del dedo, Chris! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! Me han tirado al suelo. Tengo el queer revive, tranqui. Aguanta. No quiero perder mis armas. No quiero. No las vas a perder. No quiero perder mis armas. Son unos cerdos. Mira que rápido te levanto. ¡Ah! ¡Corre! ¡Vente a comprar el titán! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Es verdad, es verdad, es verdad. Que en esta ronda te matan sí o sí. Venga, corre, yo te cubro. Corre, 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 corre. Si antes digo de mejorar... No pasa nada. La galila aún mata. Nada más que se ven destellitos de colores. No veo una polla. ¿Tienes el titán ya? Sí. ¡Olé! ¡18, Chris! ¡18! ¡10 y bizcocho! ¡Mmm! ¡Venda! ¡Oy! ¡Ay! ¡Guapo! Es que la comando es buena. Está bien para el multiplayer. Pero ya está. Pero se vola, ¿no? Es que para los zombies... Hostias, que me hago daño a mí mismo, cojones. Mira, ya ves, me he quedado ya sin munición. Es un arma que, pues, rápido te queda sin munición y esas cosas. Ya. ¡Cuidado! Que me peguen. Corre en círculo, reclux, que los hago pelota. ¿Pelota? Sí. Joder, es que no es fácil. ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Me mataron! ¡Me cago en sus muertos! Necesito ayuda. No quiero perder mis weapons. No la pasa a perder. O sí. No la pasa a perder. Si me muero, sí. Titán, rápido. Pues voy. Vamos. Joder, macho. No me dejan, ¿eh? Subir a mejorar el arma ese, la metralleta. Ahí, ahí. Al despelotoide. Dispersando las mazas. Arrancando los motores. Y tres cuchillazos mueren. Madre, 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 madre. Ya, ya, ya. Os habéis canteado mucho, me parece a mí. Oh, oh. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Al muere, al muere conmigo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No veo una polla con pepitoria! Es que no tengo arma. Aguanta. Vale. Que sea lo que sea. Joder, qué malo soy, macho. Bueno, es falta de práctica. No, es malo no. Que me estoy poniendo de los nervios. Socorro. No quiero morir, Celal. Ay, es que no tengo monos. No quiero morir. Joder. Te voy a salvar y todo, chaval. Pues corre. Tranquilo. Hola. Y no tengo para el titán, ¿eh? Espérate, a ver si vienen perros. Sí, corre, venga. Bugueate. Rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. Quickly. Y mata tú a todos, anda. Tienes arma, ¿no? No está bien bugueado. Ya. Ahora sí. Sí, ahora sí. Venga, matalos tú a todos y hazte dinero. Hostias. Me han matado ellos a mí, ¿eh? What the fuck? Si no me puedo mover, no puedo girar. Claro. No, no, no mates así, no mates así, que no te dan dinero. Ah, joder. Joder, qué puta de isho. Espera, que me voy a acercar a ti. A ver si me da tiempo. ¡Venga! No lo mates. Pucho mantecoso, hijo de puta. No te pegas, 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 no te pegas. No te pegas, no te pegas, no te pegas, no te pegas. No te pegas, no te pegas, no te pegas. No te pegas, no te pegas, no te pegas, no te pegas, no te pegas. Corre. Ay, 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 dame una mamadita. Mételes, rápido. ¡Morir, hijos de puta! 1500, solo tienes que conseguir 1500, reclutado. Es fácil, no, no es fácil. Venga, vuelve a acercarte a mí. Fácil parece, más no lo es. Ya está, ya tienes faltita. Esperate, ¿no? ¿Pillo la munición? Sí. Voy a por el titán, pero ya. Yo voy a conseguir eso y vamos, sube conmigo. Para que no dejarte aquí, que te mate. Espera, espera, espera. Métete ahí, venga. Todavía no le des hasta que yo no esté. Vale. Bueno, chavales, oleada 20. Lo vamos a cortar aquí. A ver si se sube Casma al teletransporte. Todavía no le des cuando hay ya muchos zumbis. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, comentar, suscribiros si es nuevo, darme un pedazo de like como una casa, pasaros por el canal de este hombre, que lo tendréis en la descripción. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavalete escuguita. Bueno, chicos, pues muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad, ha sido un vídeo bastante entretenido y me he divertido mucho. Hace muchísimo tiempo que no juego a Call of Duty y, bueno, ya veis, es algo que no se pierde, ¿no? Poco más que deciros, que lo paséis bien, que tengáis una... No sé cuándo lo vas a subir, pero supongo que tengáis un buen fin de semana. O lo que sea. Y que lo disfrutéis lo máximo. Cuidaos en la carretera, amiguitos buena. Hasta luego, Lucas, chavales.